Indicaba que era necesario hacer como un seminario donde lentamente vayamos profundizando estos temas. Y en la tesis 18 habría que resumir por fin todo lo que hemos logrado. Esto sería una nueva edad plurialtística mundial. Habría que pensar en informarse sobre lo que se está haciendo de arte popular no solo en América Latina sino en África, en la India, en la China y empezar a ver las cosas de otra manera. No va a ser fácil en el próximo futuro. Y entonces lograr tener una visión nueva de la estética desde abajo. Por lo general, lo que hemos hecho en estética es estudiar la estética renacentista moderna los grandes clásicos del renacimiento italiano la pintura, por ejemplo, la escultura, la arquitectura y después lentamente entrando al pensamiento barroco y romántico, estudiar más la música y nos hemos mantenido dentro del ambiente europeo porque la parte norteamericana de gran influencia posteriormente va a ser ya más ligada a la música, por ejemplo pero la música popular de procedencia africana una música de ritmo y de tambor que va a culminar en el jazz que va a ser tan mal interpretado por Adorno quiere decir que Estados Unidos ya no va a contribuir en las artes que Gramsci llamaba mayores sino en las menores y más populares que a su vez se universalizan pero debemos salir de ese horizonte limitado y poder empezar a considerar aspectos estéticos mucho más abiertos porque esa estética es una estética moderna pero colonialista en el sentido que pretendiendo universalidad no ha prestado atención a la realización de campos estéticos del mundo del sur del latinoamericano, por ejemplo africano y asiático y entonces nos hemos mantenido siempre viendo la realidad europeo-norteamericana tenemos que comenzar entonces a investigar las novedades que se están produciendo en el sur y de esta manera poder describir nuevas experiencias estéticas que se están dando pero que son necesarios comenzar a saberlas describir sistemáticamente y la nueva estética debe justamente sentarse en esos grupos más oprimidos y excluidos y hacer atención a su producción artística esto sería la el objetivo de cursos en el futuro que tendremos que ir perfilando en colaboración con los mismos alumnos como participantes de un seminario de estética como les venía diciendo y que me gustaría organizar en el futuro porque la estética en realidad está como más cultivada por la élite por los grupos dominantes que tienen sus instituciones de expresión artística pensemos en la música pues las grandes sinfónicas de los grandes capitales del mundo pero que son para un público muy escogido y al mismo tiempo muy técnico que entienda a fondo de lo que se trata y el pueblo en general se mantiene ajeno a esa producción estética y por eso que es una producción aristocrática de minorías y de especialistas es una estética que no llega a las grandes mayorías y por eso entonces es necesario empezar a desarrollar teoría historia y descubrir la manera de hacer la crítica a la estética popular que no es tan simple sino que es mucho más ligada a tradiciones que exigen criterios de juicio porque a veces no se lo sabe juzgar una danza popular no se sabe estudiar y comparar y entender de qué se trata en su complejidad porque la danza no es sólo el movimiento gimnástico de un cuerpo al ritmo de una música y de instrumentos tradicionales sino que también es un relato que tiene contenido mítico de un pueblo que hay que saber considerar entonces es una realidad compleja que no es tan fácil ni simple de interpretar y de poder dar realmente un juicio y un juicio que tenga valor estético a veces se hace más fácil calificar una orquesta de Berlín o de Londres que realmente una fiesta popular de un pueblo otomí en México por ejemplo no tenemos muchas veces criterios de comparación y por eso que tenemos que empezar a desarrollar toda una teoría de la estética popular y de ahí comprender de que la comunidad de los oprimidos y excluidos a veces de la cultura de la élite es sin embargo el origen como la potencia pero ahora hiperpotencia una potencia nueva de creación estética y esto pues supone el desarrollo teórico de muchos elementos que todavía no hemos logrado desarrollar suficientemente y ahí que la nueva hiperpotencia creadora del pueblo dominado deba ser estudiada más en detalle y poder entonces desplegar una teoría estética como la que intentamos debe ser una estética no meramente tradicional debe ser una estética progresista que sea capaz de agregar a la tradición nuevos elementos y que sin embargo sea una continuidad con esa tradición no puede romper pero puede traer nuevos elementos para la comprensión del proceso tiene que ser una estética progresista pero al mismo tiempo tiene que ser nacional tiene que entender colectivamente un producto que ha logrado desarrollarse a través del tiempo y que acumula toda la experiencia de un pueblo de un pueblo no estamos hablando de una clase social ni tampoco de una raza ni siquiera del género porque aquí el género masculino femenino y otros ejercicios del género son comprendidos en la producción estética pero claro que puede haber una expresión también más machista digamos así de una cierta estética pero no es eso lo que importa tanto lo que en este caso importa es que sea expresión de la comunidad como totalidad nacional pero al mismo tiempo popular o es decir de los grupos que han sido oprimidos y entonces esto nos va a exigir también ver las cosas de otra manera sería la redefinición y transformación radical del canon estético de aquello que se considera bello y entonces si la belleza era el descubrimiento de la realidad misma como causa de la vida del sujeto y en este caso comunitario deben verse nuevos elementos de esa canon lo que es considerado bello debe cambiar otras cosas son las que empiezan ahora a llamar la atención y que habían sido dejadas en segundo plano que ahora cobran más fuerza y por el contrario aquello que parecía tener más importancia queda desvaluada a un segundo nivel quiere decir que tenemos que empezar a ejercer otro tipo de visión de la realidad para captar la transformación en el canon estético y por lo tanto el juicio que se hace de la obra de arte producida por un pueblo que no tiene la misma cultura que la élite y por lo tanto debe ser respetada en su originalidad y uno de los elementos fundamentales va a ser un retorno a la naturaleza así como los románticos decían un un volver a la naturaleza dejando un poco la vida urbana complicada por los atavismos del desarrollo volver a una comprensión más simple de la existencia y como retorno a la naturaleza claro que eso plantea muchos problemas pero habría que irlos meditando al mismo tiempo y por eso que siempre pensamos que había que entrar en conciencia de que la modernidad estaba llegando a su culminación que la modernidad debía comprender que ya no era suficiente los logros que había alcanzado como para compensar los efectos negativos y por eso que también la estética va tomando conciencia de que llega un punto de no retorno y que será necesario darse cuenta que entraremos en una nueva etapa de la humanidad y a esa nueva etapa es lo que le llamé ya hace tiempo la transmodernidad la transmodernidad tiene que tener también una estética popular expresada en nuevos términos y va a ser uno de los elementos fundamentales de esa nueva edad del mundo y esa nueva edad del mundo que va más allá de la modernidad nos exige que captemos que ahora la vida está puesta en cuestión por nuestra civilización y por eso que también el arte debe tomar más conciencia plena de que se está juzgando por la vida y si algún nombre puede tener esa novedad positivo ahora y no meramente decir transmoderna en el sentido que viene después de la modernidad pero que tenga un contenido y justamente relacionado con la estética que es también el poder sensiblemente sentir el contenido de una vida feliz o realizada gracias a las artes que dan un gusto por la vida la música el lugar donde se habita la comida que se come cada día el vestido que uno usa y todo lo que le rodea está tocado por la estética y por la belleza y entonces tendría que ser una nueva edad donde esa belleza empezara a resplandecer de otra manera y por eso que quizás el nombre interesante sería tomándolo de un término que se usa hace poco que tiene el contenido arqueológico o geológico de antropoceno el antropoceno es una etapa geológica de la tierra de la corteza cerebral la corteza terrestre del planeta en la que el ser humano habita pero este ser humano va cambiando aún hasta su la composición física de la tierra y por eso se le llama el antropoceno pero yo creo que la nueva edad va a ser una última etapa del antropoceno que se le podría llamar el ecoceno o es decir una época en que de pronto la humanidad va a descubrir la importancia de la ecología de ese retorno a la naturaleza y un retorno estético a la naturaleza y un conservar lo que vaya quedando de la naturaleza devastada por la modernidad esa nueva edad va a ser una edad distinta a la que hemos vivido primero habrá menos habitantes en la tierra es necesario darse cuenta que el ser humano ha crecido de tal manera que ya la tierra le queda chica desde un punto de vista energético como he dicho más de una vez en algunas de mis conferencias si imitamos el uso de energía que gasta los habitantes de Estados Unidos que son unos 300 millones dentro de los 7000 millones si la humanidad entera usara esa energía necesitaríamos cinco planetas tierra puede decir que como estamos Estados Unidos debería comenzar a gastar menos energía pero al mismo tiempo ser menos los habitantes de la tierra y como se puede lograr eso no de una manera tan impensable durante tres cuatro generaciones cada matrimonio podría tener solo un hijo no mataríamos a los pobres impediríamos que nacieran seres humanos para vivir un mundo insoportable y feo para que fuera la naturaleza nuevamente un ámbito de belleza y entonces la humanidad disminuiría y la tierra se agrandaría de nuevo y entonces el ser humano podría reconsiderar realmente las relaciones entre las personas con igualdad dentro de un sistema que no explotara unos seres humanos a otro y sería un reino de la libertad sería un reino de la belleza como lo pensaba Sheila y la belleza en el sentido de que podríamos evitar muchas fealdades que existen en la tierra produciendo artes a todos los niveles que hicieran una vida más feliz y entonces eso ya sería una nueva edad del mundo más allá de la modernidad donde la vida fuera el criterio fundamental y la belleza en vivir la vida el contenido de la vida fuera el ser feliz y no simplemente el estar trabajando para una producción sin fin que al fin no tiene sentido y entonces la humanidad podría comenzar a ser de otra manera el nombre de esa edad nueva transmoderna podría llamarse el ecoseno la edad del mundo en que el ser humano por fin pudo vivir la belleza de la naturaleza integrándose a ella y cuidándola para no suicidarse colectivamente como lo estamos haciendo en la actual civilización y entonces sería un ideal estético sería un ideal de belleza y las artes populares serían entonces las mayoritarias de la humanidad de otra manera que simplemente una élite que contempla las obras de arte en museos en grandes teatros pero al fin teatros que entra la élite que va a museos de pintura para ver las grandes pinturas pero al fin de muy poca gente para muy poca gente y entonces hacer algo mucho más multitudinario gracias a los medios de comunicación electrónicos donde hubiera una nueva civilización donde el arte popular habría crecido como el arte de la humanidad y pudiésemos entonces soñar con un mundo en donde no hubiera tanta dominación si no hubiera más cuidado por la comunidad y por los otros un ideal una utopía y una utopía que terminaría por ser algo extraño que ya lo he anunciado más una vez pero que lo indica muy bien Wittgenstein Wittgenstein dice la ciencia y la racionalidad normal estudia y descubre cómo las cosas son y conocemos algo de las cosas cómo son y cómo funcionan y para qué sirven y existimos y vivimos todos los días de la vida en este nivel pero hay otra actitud ante la realidad que no es cómo las cosas son sino el descubrir qué son y ser capaz de sentir en la la aicesis estética la sensibilidad que emociona que es como el amor que contempla la realidad y que no se pregunta cómo es sino qué maravilloso que es y eso se puede hacer más fácil de anoche que de día si uno mira de pronto el cielo la galaxia y queda contemplándola en la actitud de los místicos de los grandes místicos de Nesigual Coyotl que Nesigual Coyotl además de un gran ingeniero y un gran rey fue un místico en donde se quedaba pensando en la eternidad del mundo de un maestro que era místico cristiano medieval o los sufí del mundo árabe que también eran místicos o como Lao Tse que también era en la China un místico o Sankara en la India que era un gran sabio pero un místico un místico tiene que ver con la estética es quizás el mundo el momento sublime de la estética ya no es simplemente lo bello pero es lo bello llevado a su culminación ya es ver la realidad como origen de la vida sentir esa realidad pero ya no preguntarse acerca de la realidad en alguna de sus cualidades o momentos sino viviéndolas como totalidad y decir es real soy real ¿qué significa eso? tengo unas pequeñas líneas escritas sobre el tema y querría leerlas no se trata ya de saber cómo las cosas son ese es el destino de la ciencia empírica es necesario en cambio descubrir y sensiblemente emocionarse ante el hecho de que todo lo real simplemente es y porque es real se convierte en condición de la vida de cada viviente humano y de la humanidad como un todo es necesario contemplar gustosamente estéticamente saboreando con fruición el hecho simple y masivo de tener el privilegio de haber recibido la vida como un don inmerecido feliz el que se da tiempo de emocionarse alegremente de haberle tocado vivir simplemente vivir vivir pude como una persona o pudimos como una comunidad no haber nacido piensen toda mi vida no hubiera sido de paso supe por mi padre que era médico que efectivamente cuando iba a nacer nací dificultosamente y hasta en algún momento se pensó abortarme y mi madre dijo no y arriesgando su vida quiso tenerme por suerte ella también vivió y me dio la vida pude no haber nacido la estética termina por ser la reflexión filosófica sobre ese don que determina de manera absoluta toda otra dimensión humana toda la ética la política la economía las guerras la paz todo lo que acontece y todo lo que nos preocupa cada día comer dormir vestirnos protegernos del frío ser felices con los demás hacer los que debemos o egoístamente encerrarnos a nosotros mismos sin servir a nadie pero la reflexión acerca de que recibir la vida como un don es una reflexión absoluta debe entonces en cada instante fortalecerse la alegría de haber nacido de ser viviente aunque sea en el corto tiempo del presente del puro presente ahora es un instante y en la verdad todos los momentos de mi vida son un instante y ese instante va transcurriendo pero como un instante y es el presente el puro presente en el infinito del tiempo de la realidad si se pudiera pensar el infinito del tiempo porque ese cosmos es eterno pero se vive siempre en un instante deberíamos tener una conciencia clara de agradecimiento abismal por la existencia participada de y en la vida ustedes y yo somos vivientes y somos los únicos seres del universo por ahora y quizás para siempre de que tenemos conciencia de que somos reales por todo esto la experiencia mística y repito de un mesabalcoyotel por ejemplo en México del meister écar en el mundo renano alemán o de un sufí musulmán como imán arabi del califato de córdoba nos manifiesta la esencia de lo sagrado y de estética como apertura primera ontológica paciente silenciosa afectuosa gustosa por la belleza del universo en el alto de los cielos cuando en la noche uno contempla las estrellas y en primer lugar en la tierra de nosotros los mortales del aprecio sin embargo a la dignidad en primer lugar de los más pobres y excluidos que son los que sufren el hecho de ser reales y es una infinita injusticia este tema vamos a tener que profundizar porque la estética culmina en la mística porque la belleza al fin se revela como el contenido de la vida porque trabajamos en la economía política para ganar un dinero con el que se compran cosas y en el mejor de los casos logramos la igualdad en una comunidad sin ricos ni pobres pero para qué para ser felices y ser felices es sentir en la corporalidad sensible la aicesis la emoción ante la realidad como causa de la vida pero de una vida vivible quiere decir que en el fondo la economía está la vida feliz o es decir trabajo y al fin compro lo que voy a festejar en la casa y con los alimentos cruzo la puerta de lo exterior a la casa y entro a la casa y pongo a disposición de la comunidad algo para comer en un pequeño banquete en comunidad donde todos estamos alegres ante el hecho de la belleza de lo que acontece la comunidad la fiesta y el comer juntos la economía política es un instrumento del comer juntos y felices y la política son las estructuras del ejercicio del poder para que podamos participar en ese mundo y al fin podamos festejar juntos y si tenemos género es justamente para poder vivir juntos felices la estética de nuevo y a su vez poder darle la vida a otra generación para que siga la vida viviendo pero entonces la vida y la celebración ha sido el origen al fin todo va a confluir a la realidad de la estética es el contenido de la existencia humana emocionalmente sentida como el fin de los fines como lo digno entre las cosas dignas y lo santo como tal tenemos que llegar desde ahí al mundo de los mitos y desde ahí al mundo de la religión como una construcción que dé sentido a la vida porque ahora sí el ser humano tiene que darle un sentido y lo va a encontrar en la vida misma y en su belleza los próximos cursos vamos a empezar a profundizar estos temas más en las distintas artes para lograr escribir ese pequeña obrita entre un servidor y sus alumnos haciendo un seminario para mejor generar la posibilidad de entender la creatividad de un pueblo de las nuevas artes y como esas nuevas artes se conjuran al fin en una aleluya en un grito de felicidad de una comunidad humana igualitaria que es el fin de la estética casi me estoy volcando como Schelling de poner la estética al final de todas las actividades humanas pero la verdad es que al fin esa felicidad ante lo bello retorna al origen de la económica al origen de la política al origen de los géneros al origen de todas las actividades humanas y les da vida o es decir es una determinación determinada determinante que va creciendo en una espiral y que nos encuentra en algún momento de la vida diciéndonos pues has vivido lo recibiste como un don y ahora termina y entonces ese término es el retornar al cosmos del cual hemos nacido y habrá muchos tipos de interpretación de lo que acontece al fin de la vida de cada uno de nosotros y aún eso es una obra de arte porque es una construcción del sentido que unos dicen el alma es inmortal y el otro dicen hay la resurrección de la corporalidad y otros tienen otro tipo de sobrevivencia después del término de la vida que es un modo de vivir la vida y ya después volvemos a repetir lo de Wittgenstein acerca de lo que no se puede hablar como que nos acontece después que nuestra vida termina acerca de lo que no se puede hablar hay que guardar silencio pero el silencio emotivo ante la realidad que gozosamente se le agradece el que nos dio oportunidad de vivir esto había un acto estético y entonces cerramos el círculo no como lo había dicho Bavef aquel mártir que en plena revolución francesa en 1794 luchando contra la revolución francesa burguesa para un mundo de los iguales de que no hubiera ricos ni pobres al fin lo toman y le cortan la cabeza con la guillotina a este socialista del futuro 1794 y entonces le escribe una carta a su mujer y educa a mis dos hijos como hijos de un mártir de la libertad y yo me incorporo a la nada creo que esa expresión puede cambiarse y yo vivo la experiencia del fin de mi vida como un acto estético de belleza y me reincorporo al universo no me interno en la nada o en otro tipo de apuestas como la de Pascal que nos habla entonces la filosofía de la religión que la religión también es una apuesta más allá de la razón pero no contra la razón de lo que podría acontecer con nosotros después que nuestra vida termina eso es otro tema de la filosofía que es el último capítulo de la estética la filosofía de la religión como la apuesta pascaliana se las dejo como problema que vamos a ver si algún día tengo todavía tiempo de explicárselos la clase de hoy ha sido corta porque en realidad no es el término del curso sino el comienzo del curso y veremos cómo continuamos el próximo semestre trimestre por desgracia no son los mismos alumnos a veces pero ustedes se van enterando de lo que aconteció por la obrita que escribamos sobre la estética de en el próximo futuro terminamos con esto y seguimos después un diálogo con su gracias compañeros y adelante gracias por ver el video